El caso derecho, pierna izquierda, crece y comienza higiene enérgica a batir. Hola, muy buenas, soy Carla Scaldiola. Hoy te voy a dejar una propuesta de entrenamiento exprés. Vamos a activar el centro, vamos a trabajar el abdomen sin la necesidad de implicar mucho el cuello. Vamos a entender también cómo funciona la columna a la hora de hacer abdominales, cómo funcionan los músculos, cómo se tienen que activar las piernas. Espero que disfrutes. Recuerda que es un entrenamiento corto y que tienes que sentir bien tu cuerpo. En ningún momento tienes que sentir algo que te hace daño, un dolor exagerado, sí que es dolor muscular, fatiga muscular, pero no articular. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Nos vamos a sentar con los pies a la anchura de las caderas, las rodillas también, estiramos los brazos y ya empujamos el abdomen hacia adentro para conseguir altura en la columna. Y comenzaremos a recostarnos. Si sentimos que la columna se va a desplomar de golpe, entonces nos vamos a agarrar de los isquitibiales, de la parte posterior de las piernas y vamos a ayudarnos a resistir la bajada. Abdomen hacia adentro, coronilla larga y termina de colocar toda la columna en la colchoneta. Ajusta la posición acercando un poco los talones al glúteo y de momento mantenemos pies y rodillas anchura de caderas. Pélvis neutra. ¿Qué quiere decir la pelvis neutra? Que vamos a sentir que las crestas, estos huesitos y el pubis están en un mismo plano. Y desde esa posición neutra vamos a comenzar a bascular. Voy a llevar el pubis hacia arriba sintiendo que la lumbar se queda completamente apoyada en la colchoneta. Y voy a ir con el pubis hacia los talones provocando una hiperlordosis, un hueco muy grande en la lumbar. Voy a ir con el pubis hacia arriba apoyando la lumbar, esto sería una retroversión. Y me voy a ir con el pubis hacia abajo y esto sería una anteversión. Dentro del abdomen conecta hacia adentro y hacia arriba y apoyas la lumbar en retroversión y te vas a la anteversión arqueando. Sin ningún dolor, sin elevar el glúteo de la colchoneta, simplemente bascular la pelvis. Y nos vamos a quedar en el punto neutro. Esto lo estamos haciendo para saber dónde tiene que estar colocada la pelvis. Normalmente, cuando hacemos abdominales, tenemos la tendencia de estar aquí apoyando la lumbar en retroversión porque nos da su mente que la protegemos. Pero recuerda que lo que queremos es alargar la columna y sentir que las vértebras trabajan bien descomprimidas buscando espacio entre una y otra. Si redondeas la zona lumbar, lo que estamos haciendo es apoyando muy fuerte las vértebras contra la colchoneta, redondeando la zona lumbar. Así que voy a buscar alargarla. El sacro está bien apoyado, puede que te quede un poquitito de hueco, pero no es un hueco exagerado, es una posición neutra. Vamos a poner las manos en la caja torácica, inspiramos, expandimos costillas y en la expulsión del aire sentimos como las costillas se conectan al abdomen. Inhalamos, expandimos, exhalamos y sentimos como las costillas se conectan. Tenemos que buscar esta movilidad en la caja torácica. Inhalamos, se ensancha la caja como un globo y en la expulsión del aire conecta las costillas hacia el centro. Intentando movilizar la caja sin mover la pelvis. Subimos los brazos al techo, tomamos el aire, levantamos los homóplatos del suelo y nos vamos hacia atrás expulsando el aire. Cuando nos vamos hacia atrás, las costillas están conectadas dentro. Fíjate que no hago esto, sino que mantengo las costillas sujetas al abdomen y la pelvis neutra. Práctica conmigo, baja las manos a los costados de la colchoneta, abre el pecho y siente la pelvis neutra. Inhala, sube los brazos al techo, despega los homóplatos hacia arriba y vete hacia atrás expulsando el aire, sintiendo como las costillas van dentro, se conectan, se conectan. Empuja el ombligo hacia adentro y vuelve con los brazos al suelo. Recuerda que no hace falta llevar los brazos muy atrás, esto dependerá de cada uno. Brazos arriba, inhala, despega homóplatos, expulsa el aire, costillas dentro, brazos atrás. Empuja el ombligo hacia la columna y mantén la pelvis neutra. Vuelve los brazos al techo y presiona manos en la colchoneta. Voy a inhalar, siento los pies bien arraigados, las piernas anchura de caderas, expulso el aire y cerrando las costillas, levanto el tronco mirando hacia los pies. Vuelvo abajo, presta atención ahora, el aire entra, la caja se expande. El aire sale y la caja va a disminuir el diámetro, se va a contraer las costillas dentro y entonces el tronco va a subir. Y cuando el tronco sube, las manos se deslizan hacia los pies mientras la pelvis está neutra. Vuelvo abajo, inhalo, expando. Exhalo, cierro las costillas. Flexiono el tronco hacia adelante, deslizo las manos hacia los pies. Alargo, alargo, alargo y bajo. Mantengo rodillas y pies anchura de cadera. Piso fuerte con el pie izquierdo en la colchoneta porque voy a levantar la rodilla derecha arriba, moviendo desde la articulación de la cadera. Vuelve el pie a la colchoneta y la pelvis no se mueve para nada. Empuja tu abdomen hacia adentro y hacia arriba. Izquierda sube y baja. Dentro, una más con cada pierna. Siente que la pelvis no se mueve y que el ombligo se te pega a la columna. Izquierda arriba. Pisa fuerte con el pie derecho, sube izquierdo y baja. Junto rodilla con rodilla y pie con pie. Pélvis neutra, abdomen dentro y el pecho que se expande. Levanto la rodilla derecha en mesa, uno. Levanto la izquierda en mesa, dos. Mantengo pegadas las piernas y los pies. Bajo el pie derecho tomando el pie y el abdomen empuja adentro. Un y vuelve. Izquierda. Abro el pecho, dos y vuelve. Presiona las manos en la colchoneta para sentir la apertura del pecho. Empuja tu abdomen hacia tu columna. Crea un hueco en el abdomen. Una más con cada. Derecha. Sentí que cuando el pie baja no se arquea la zona lumbar. Que se mantiene neutra la pelvis. Izquierda y mantengo. Abro brazos fuera. Presiono las manos en la colchoneta. Abro el pecho. Apretando fuerte una pierna con otra, balancea a un lado y vuelve. Y nos aseguramos que las rodillas están alineadas, pegadas una a otra y no se desajustan. Cuanto más rango de movimiento quiero poner a la rotación, más conexión del abdomen hacia adentro y hacia arriba. Una más a la izquierda y vuelvo. Voy a bajar el pie derecho pero voy a mantener el pie izquierdo en posición de mesa. Acerco las manos a la colchoneta, subo el brazo derecho, ombligo hacia adentro. Alejo brazo y pierna, inhalo. Exhalo y vuelvo. Inspiro cuatro veces, venga vamos, dos, exhalo y vuelvo. Siento la pierna derecha bien arraigada al suelo, tres y vuelve. Dame una más, alarga, estómago hacia adentro, cuatro y cambio de pierna, cambio de brazo. Arriba, inspiro, ombligo hacia adentro, uno y vuelve. Inhala, inhala todo el aire, alárgate en sentidos opuestos, expulsa. Imagínate que tienes algo que te resiste y le empujas. Y una vez más, inspira, alarga, ombligo bien adentro y queda, baja. Subo el pie derecho, subo el pie izquierdo y vuelvo a posición de mesa. Abdomen hacia adentro, columna bien larga, brazos arriba, los dos. Alejo brazos atrás, inhalo, costillas dentro y vuelvo. Vas a sentir que cuando los brazos se van hacia atrás, notas tensión en el abdomen porque tu columna se quiere arquear. Entonces vas a frenar con tus costillas bien adentro y con tu abdomen conectado, que no se te arquee la columna. Voy y regresa, una vez más, aprieta muy fuerte una pierna con otra y vuelve. Atención, mantén los brazos ahí, aleja un poco las piernas y recoge. Prohibido arquear la columna, inhala, el ombligo está pegado a tu columna y vuelve. Esto ya puede ser intenso para tu espalda, puede que notes cosas. Vigila, voy y regresa. Cuanto más lejos quiero llevar las piernas, más tensión voy a notar en el abdomen. Me quedo. Brazos se van hacia atrás, piernas se quieren ir abajo. Menos es más, poco recorrido. Concéntralo, concéntralo, fíjate que poquitito me muevo, inhalo. De hecho, si tenés las piernas muy largas y son piernas grandes, cada vez te va a costar más porque cuanto más alejas las piernas de tu centro, más reto hay para el abdomen. Así que poco recorrido y bueno, me quedo. Bajo pies, cruzo las manos y las pongo en los cuadriceps, en los muslos. Voy a inspirar y en la expulsión del aire, cierro las costillas, flexiono el tronco hacia adelante. Empujo las manos contra los cuadriceps y bajo, inhalo. Exhalo el aire, abdomen bien hacia adentro, presiono las manos con fuerza en los muslos, alargo mucho la columna y bajo dos veces más, inhalo. Exhalo, empuja, no hay tensión en el cuello, desliza los hombros hacia abajo, hacia tus caderas y una vez más, inhala. Piernas bien apretadas, pelvis neutra. Empuja las manos en tus cuadriceps, que tiemble el cuerpo y baja. Levanto la pierna derecha, la mano derecha empuja. Presiónate la rodilla, la pierna contra tu mano y empuja tu mano hacia la pierna. Inhala, ombligo hacia adentro y presiona. Crea esa oposición. Tus extremidades están empujando en el sentido opuesto. Empuja, ombligo bien hacia adentro, hacia adentro, alargando mucho el brazo izquierdo. Inspira. Última vez, abdomen dentro, la pierna empuja tu mano y tu mano empuja la pierna. Hombro bien colocado y baja. Cambio. Mano izquierda, pierna izquierda. Inhala. Y cuando soples el aire, haces la fuerza empujando tu abdomen dentro. Inspira. Exhala, abdomen dentro, presiona, presiona, presiona. Inspira. Dos veces más. Mantén la pelvis neutra, mantén el cuello largo. Y una vez más, inhala. Y presiona. Un, dos, tres, cuatro. Suelta, sube las dos piernas. En posición de mesa, bien apretadas, cruzas ambas manos. Inspira. Fíjate que los codos están en la posición de mesa. Fuera. Exhala el aire, incorpora el tronco, empuja las piernas contra tus manos y tus manos contra la pierna. Inhala, baja, suave. Exhala, abdomen dentro, empuja, manos hacia las piernas. Fuerte las piernas hacia las manos. Dos veces más. Inspira. Exhala. Exhala. Ombligo hacia adentro. Desliza los hombros hacia las caderas. Una vez más. Inhala. Exhala. 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 Bien adentro. Cuatro. Alarga. No se te arquea la columna. Cinco. Seis. Quieres tocar algo muy lejos con la pierna. Siete. Y ocho. Levanto el tronco. Flexiono. Miro hacia el abdomen. Observo bien alineada las piernas. Fluido. Cambio. Expulso. Uno. Y exhalo. Dos. Y exhalo. Tres. Y expulso. Cuatro. Y exhalo. Cinco. Y exhalo. Seis. Y exhalo. Siete. Bien pegada la pierna al pecho. Ocho. Y una más. Abrazo la pierna. Y bajo la cabeza. Abro el pecho. Giro la cabeza hacia un lado. Abriendo bien el pecho. Y giro al otro lado. Y sigo abriendo bien el pecho. Miro al techo. Ok. Vuelvo a levantar. Flexiono el tronco. Y estiro ambas piernas. Traigo la mano derecha. La pierna derecha. Perdón. Y agarro con las dos manos. Me la traigo. Cambio. Expulso el aire. Exhalo el aire. Y voy. Exhalo. Y traigo. Expulso. Y traigo. Y voy a largo. Siente. No es tanto lo que me quiero traer la pierna hacia el tronco. Sino que el tronco está bien incorporado. Y cuando la pierna se suelta no cae el tronco. Lo mantengo. Y voy. Y voy cuatro más. Y cambio. Tres. Y cambio. Dos. Y cambio. Uno. Doblo las dos rodillas al pecho. Apoyo cabeza. Abro brazos fuera. Giro. Y llevo la oreja al lado. Mientras roto suave. Activando aún el abdomen. Las piernas al otro lado. Inhalo. Vuelven las piernas. Fuerza del abdomen. Y suave al otro lado. Miro y roto. Vuelvo al centro. Levanto tronco hacia adelante. Me puedo agarrar a las piernas y siento como la columna rueda al incorporar. Genial. Nos vamos a poner en cuadrupedia. Apoyamos las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. La columna está larga. Lo que te comentaba antes. Tumbados, recostados en la colchoneta. Es más fácil mantener esa sensación de alargar y de alinear. Cuando estamos ya en esta posición es más difícil saber en qué posición tenemos que estar. Normalmente suele caer la cabeza. Se suele arquear mucho la lumbar. Así que empuja el ombligo bien hacia adentro. Estira mucho la coronilla. Guarda los hombros en su sitio. Y siente el abdomen pegado como una ventosa a tu columna. Entonces ahora vas a estirar. Brazo derecho y pierna izquierda empujando el abdomen bien hacia adentro. Y siente que te estiras en una línea bien delgada, bien larga. Y vuelvo al centro. Cambio. Inspiro. Alargo. Ombligo adentro. Caderas bien alineadas. Exhalo y bajo. Cambio. Derecha izquierda. Inhala. Alarga. Lejos. Exhala y baja. Izquierda derecha. Exhala y queda. Inspiro. Saco la barriga. La lleno de aire. Expulso el aire y empujo el abdomen bien hacia adentro. Muy hacia adentro. Sintiendo que la columna se alarga. Pero no se redondea. Se alarga. Inhala. Llénate de aire. Expulsa el aire. Empuja el ombligo hacia adentro. Alarga mucho la columna. Lejos crece. Una vez más. Inspira. Expulsa el aire. Abdomen dentro. Cuello largo. Mantente fuerte ahí. Baja los codos. Avanzas un poco adelante los codos. Empuja el abdomen bien adentro. Y junta rodillas. Apoya los deditos de los pies. Proyecta tu cuerpo hacia adelante de tus puños. Empuja el pubis hacia adelante. Y levanta las rodillas para mantenerte en tabla. Empujando el abdomen bien hacia adentro. Presiona los codos y los puños con fuerza a la colchoneta. Y no dejes desalinear tu cuello. Manténlo largo. Abdomen dentro. Sin subirme el cul en pompa. Sino que empujas ligeramente el pubis adelante. Y la lumbar está larga. Respira. Exhala. Inhala. Exhala. Y apoya suave. Llevas el peso hacia atrás. Alarga los brazos. Redondea. Intenta mantener el abdomen dentro. Vuelves adelante. Puedes repetir la opción de los antebrazos. O puedes ahora dejar las manos con los dedos bien separados. Apoyadas. Carga los dedos de las manos. No solo cargas la muñeca. Intenta repartirlo bien el peso. Piernas juntas. Doblo los dedos de los pies. Empujo el abdomen hacia adentro. Y me proyecto por delante de las manos. Para mantenerme en plancha. Muy larga la espalda. Siente las piernas muy apretadas. Activa fuerte tu glúteo y empuja el abdomen dentro. Inspira. Vigila tus codos que no queden hiper extendidos. Expulsa. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala y baja. Manos se quedan. Tronco que va hacia atrás. Cae la cabeza. Pero empuja el abdomen bien adentro. Respira suave. Vamos a hacer una repetición más. Redondeas la columna para irte hacia adelante. Guarda tus homóplatos. Empuja el abdomen dentro. Proyectate por delante de las manos y apoya dedos de los pies. Tus talones están pegados con pegamento. Levanta rodillas. Cinco respiraciones. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Abdomen dentro. Cuerpo fuerte. Tres. Inhala. Alarga la respiración. Exhala. Cuatro. Apreta el culo bien fuerte. Expulsa el aire. Y una más. Cinco. Exhala. Levanta la cadera. Apoya todo lo que puedas. La planta de los pies. Y camina con tus manos hacia tus pies. Podés separar los pies anchura de caderas. Pero sentí que el peso del cuerpo está más en la punta de los pies que en los talones. No te dejes caer hacia los talones. Empújate hacia adelante. Afloja los hombros. Afloja el cuello. Relaja aquí. Sigue sintiendo el peso más en la punta. Activa tu abdomen hacia adentro. Sigue trabajando tu abdomen. No te dejes caer. Sosténlo hacia adentro y hacia arriba. Y con el peso en la punta de los pies. Entonces, alargas los brazos por delante tuyo. Y empujas brazos arriba. Empuja la pelvis hacia adelante. El abdomen hacia adentro. Creces mucho. Lo último que vas a subir es la cabeza. La mirada. Abre brazos fuera. Y queda. Ya estamos. Esto ha sido todo. Piensa. Tómalo como una pequeña introducción para empezar a activar el abdomen. Puedes hacerla cada día. Puedes incrementar el número de repeticiones. Pero sobre todo, te di muchas pautas de corrección. De alineación. Porque es fundamental para poder tener un buen trabajo en un futuro. Para poder hacer mucho rato de plancha. O mucha variedad de plancha. Sacar un brazo. Sacar una pierna. En fin. Esto es todo. Te veo en el próximo vídeo. Gracias por seguirme. Acuérdate de darle a la campanita y de todo esto. Que a mí me sirve mucho. Un abrazo.